¿Cómo hacer crecer cabello nuevo fuerte y abundante con ajo y cebolla? Hola, ¿cómo están amigas y amigos? En esta oportunidad les presento una crema casera fácil y sencilla de hacer, para que en el futuro no estés preocupada nunca más por la caída del cabello y la calvicie. Mira todo el video, no te lo pierdas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Licúa una cebolla mediana y 6 dientes de ajo hasta formar una crema homogénea y lo viertes a un envase de vidrio. Estas verduras tienen propiedades antioxidantes que permiten que crezca el cabello fuerte y sano. Luego viertes esta crema a otro envase y le agregas 2 cucharadas de leche fresca. La leche contiene nutrientes que hacen crecer abundante cabello donde antes no existía. Después agrega una cucharadita de aloe vera. Este gel contiene sustancias naturales que nutren la raíz de cada pelo nuevo y garantiza su normal crecimiento, evitando así que se desprenda del cuero cabelludo. A continuación vierte una cucharadita de canela en polvo. La canela fortalece el pelo y favorece el crecimiento del cabello nuevo. Finalmente mezcla bien todos los ingredientes y agrega una cucharadita de aceite de mostaza. Este aceite permite que el pelo nuevo crezca haciedoso y brillante. Y listo, ya tienes tu mascarilla casera para garantizar el buen crecimiento del cabello nuevo. Solo tienes que aplicar esta crema en todo el cuero cabelludo. Lo dejas así media hora y te enjuagas con agua tibia y después te lavas la cabeza con tu champú de costumbre. ¡Suscríbete al canal!